¡Pero a ti se te olvidó que traumatiste! Y yo sé que nunca por mujeres como tú Duel 2015 Pepe Aguilar ¡Cobanda! Además la nueva tradición, Angela y Leonardo Aguilar ¡Diver marketado de lujo! Jugándose los mejores творazazazazazazos y mucho más Recuerda domingo 24 de mayo, no escuelas, no trabajo Al siguiente día, fin de semana de Memorial Day Pepe Aguilar En el Pico Rivera Sports Rina Preventa de boletos, admisión general y sección VIP Ticketmaster, Ticketon.com Taquillas del Pico Rivera El Mariachi de Encino, El Toro de Santana Librería México de San Fernando y Mariscos Martín de la Puente y Baldwin Park Informe al 562-695-0747 Y en www.lanoria.tv Invitan Freeway Insurance Vallarta Supermarkets Invertir Coñar